Si quiere iniciarse en el apasionante mundo de los drones, a continuación le mostramos una selección para todos los gustos. Este drone es plegable, puede ser fácilmente transportado, incluye una cámara HD profesional y estabilizador, oportuno para 6 videos de calidad. Funciona con Android y iOS y sobresale porque tiene un modo de seguimiento que permite una forma inteligente de obtener todos los detalles en una toma. Además podrá programar el vuelo del drone y, definitivamente, si quiere que regrese, tan solo oprimiendo una tecla lo logrará. Este drone es ultra compacto y ligero, tiene un cómodo mando de distancia e incluye una cámara 4K HDR de 21 megapíxeles, con lo cual se pueden lograr sorprendentes imágenes. Su autonomía de vuelo es de 25 minutos y almacena fotos y videos fácilmente y, además, tiene un control de regreso automático. Recientemente, DJI presentó el Mavic Mini, un drone de tan solo 249 gramos de peso, muy liviano y compacto para poder llevarlo a cualquier lugar. Captura momentos increíbles, tiene un tiempo estimado de vuelo de 30 minutos y se puede programar su trayectoria. Con este drone podrá capturar sus mejores momentos, ya sea en una reunión con amigos o también de vacaciones. Tiene diferentes opciones fáciles de operar para que usted se inicie en el mundo de los drones. Y finalmente, es clave decirle que podrá personalizarlo, hacerlo tan original y tan propio y único como usted quiera. Este drone viene con una cámara HD 1080p y su diseño es muy apropiado para un vuelo excepcional bajo diferentes condiciones, ya que su regreso está garantizado. El IFAR puede seguirlo a distancia y lograr fotos y videos de alto impacto. Su programación es sencilla y su operación y transmisión totalmente confiables. Y para los fanáticos de Star Wars, pronto estará disponible el propel Star Wars Battle, drone temático que incluye diferentes modos de vuelo y ajustes de velocidad, el cual puede alcanzar hasta 35 kilómetros por hora y hacer trucos y acrobacias. Si le gustó este video suscríbase a nuestro canal y active la campanita para recibir notificaciones.